Hola chicos y papis, yo soy Majo y hoy te quiero contar un lindo cuento que se llama Quiero ser una bruja, que escribió Luis Fernando Herrera Ramírez. Presta mucha, muchísima atención. Hola, les quiero contar que... Muchas veces he escuchado de algunos adultos que mi forma de ser no es la adecuada. Que debo comportarme como una princesa, que yo soy una niña. Ay, bueno, cuando me dicen eso me pregunto, ¿y por qué debería ser como una princesa? ¿Acaso las niñas no podemos elegir quiénes queremos ser? Yo, por ejemplo, quiero ser una bruja. Sí, así como lo oyes, una bruja. Algunas personas dicen que las brujas son señoras feas y malvadas. Pero piénsalo bien, ser una bruja no parece tan malo después de todo. Las brujas no tienen que peinarse todos los días. A veces no está mal llevar el cabello algo esponjado y enredado, sí. Son amigas de todos los animales. Juegan con ellos y los cuidan. Así algunos parezcan bichos raros. A las brujas les encantan los gatos. Por eso casi todos tienen uno o muchos gatos, sí. Les gusta reír a carcajadas. Sin importar si lo hacen de manera estruendosa o con sonidos extraños, sí. Porque nunca se avergüenzan de ser quienes son. A las brujas les encanta volar. Algunas lo hacen en su vieja escoba y otras lo hacen utilizando su maravillosa imaginación. Viven rodeadas de libros, sí. Ya que les gusta aprender siempre cosas nuevas. Son chicas muy inteligentes y muy creativas. Ajá. Sí, también les encanta explorar y experimentar. Crean pósimas mágicas. Ajá. Merjujas y brebajes muy extraños con todo lo que encuentran. Pienso que tienen algo de científica, sí. Porque crean muchas cosas. Usan vestidos de muchos colores. Bueno, oscuros. Para poder ensuciarse sin miedo cuando juegan. Ajá. También les encanta usar medias largas de muchos colores diferentes. Y sombreros de formas muy extrañas. Que les da un toque alegre y único. Existen brujas de todas las formas. Tamaños, colores, olores y sabores. Algunas son muy tiernas y muy alegres. A veces un poco tímidas. Y otras algo gruñonas. Ajá. Ser una bruja me parece algo genial. Y no es que esté mal ser una princesa. Pero creo que todas las niñas tenemos el derecho de elegir quiénes queremos ser. Y a ti, ¿qué te gustaría ser? Y colorín colorado, este lindo cuento se ha terminado. Y zapatito roto mañana, te cuento otro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!